Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquén Oye que navidad rica Para todos los que gustan Música con expresión traigo la combinación De salsa con seichorriado Y mi cantar acompasado Con tu sabor mi hermanito Con mi larrito cubano Con cantar del vibarito Música O que quiere averiguar Cómo está Cheo Feliciano Y mira pero aquí usted me puede ver Música Bajo de un lacero la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle Música A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Anda gózate esta que esta es la buena Esta que es un puerto rico Música A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Oye el ritmo de Cuba la Bella Con salsa de Puerto Rico A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Yo como soy 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 Enquivarito Me canto a mi Borinquén A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Allí vienen los reyes magos Vacilando el mapelle A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Esta navidad le traigo Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Ay mira el rabo Ay mira el rabo del lechoncito Lo tienes y te cura a usted A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted A bailar en mapelle A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted A bailar en mapelle Cheo se lo canta a usted Cheo, se lo canta a usted Ay mira, pero, pero esta Navidad Cheo, se lo canta a usted Te traigo la ruta buena Pa' que goce como es Cheo, se lo canta a usted Te canto, te canto el canto del alma Cheo, se lo canta a usted Pa' mi gente, que pa' mi gente haya en Puerto Rico Cheo, se lo canta a usted Y alegre que el gibarito va Cheo, se lo canta a usted Pero gozando la rumba y esta Navidad Cheo, se lo canta a usted Así Ay Dios, esto se pone bueno Esto es Navidad Con jazz Juega Barrioche